¿Cómo atenderán la nueva ley anti-tabaco, entrero, restauranteros y comerciantes? Está aquí el presidente de Canaco, José Álvarez Fernández. Bienvenido. Pepe, ¿cómo estás? De Canirac, mi querido. De Canirac, perdón. Y Miguel Ángel Breceda Solís, de Canaco. De Canaco. Bienvenido, abogado. Amigo, ¿cómo estás? Buen día. ¿Cómo van a atender sus sectores? ¿Cómo lo va a atender el de los restaurantes, que ya no va a haber zonas de fumadores? Pues, mira, lo que procede es el amparo, es el único resquicio que nos queda, porque este es un reglamento, una modificación al reglamento de la ley, la ley viene de un par de años atrás, pero el reglamento, esta modificación al reglamento excede de alguna manera la propia ley al prohibir ahora cualquier espacio libre para fumadores, lo cual anteriormente y en la ley no está previsto. Entonces, aunque sea un asunto de salud pública, ustedes sienten que les afecta en su negocio, en sus ventas. Sí, nosotros creemos que el poner esto como una dicotomía entre la economía y la salud es un error, ya que tenemos dos temas completamente independientes. No hay un estudio a nivel mundial que compruebe que la limitación a ciertos lugares para fumar reduzca la venta del tabaco, no hay ningún estudio que lo demuestre. Sin embargo, las inversiones que han hecho el sector, sobre todo en las terrazas, adaptándose a la misma ley en años pasados, ahora resulta que no la puedes utilizar porque ya no hay ningún lugar para fumadores. Correcto. Y hay lugares que sí la terraza está distante de la zona de no fumadores y no hay problema, no llega el humo, pero hay lugares donde sí está, todavía está cerca, entonces ahí ¿cómo se puede considerar? Yo creo que ahí sí tenemos que cumplir la normativa donde tener un lugar específico para fumadores con todo lo que dicta la ley, que ahora ya no está permitido, pero la ley en su origen lo permitía y sí tienes que estar a una distancia. Y nosotros lo que buscaríamos es que más que las distancias y las características, deberíamos tener un medio un poco más científico donde puedas medir, oye, aquí sí hay restos y llega el tabaco y aquí no lo hay, yo creo que la instalación de extractores y otros medios a veces son más eficientes que las distancias, entonces yo buscaría que fueran cosas más científicas para terminar esto. Dice Rosalba Naya que no fuma y no está de acuerdo con ese reglamento porque lo considera excedido, pues afecta mucho la economía, luego a Gramerano saluda, la misma Rosalba dice que ese senador Germán Martínez le gusta para presidente y que, pues, qué bien que el senador interpuso esa denuncia contra la jueza. Las ocho con treinta, cinco grados, ¿qué va a hacer, Canaco, los comercios respecto a esta nueva ley antitabaco, licenciado Breceda? Bien, esta ley es una ley particular en el sentido de que afecta particularmente los intereses privados. no generaliza en cuanto a la cuestión de un gremio, sin embargo nosotros sabemos específicamente que esta ley está siendo emitida en perjuicio de las personas en virtud de que la ley de patentes, hay un conflicto de leyes ahí, la ley de patentes y marcas, la ley que regula las marcas, obliga a la gente a hacer las marcas para darle publicidad a algún producto, ¿no?, entonces en ese sentido el primer asunto es que hay un conflicto de leyes y obviamente la segunda es que antes lo permitían y ahora no y están dándole una retroactividad a algo que ya estaba vigente y que seguía estando vigente, pues, ¿no?, porque no prohíbe fumar, ¿sí?, prohíbe ciertas cuestiones como es la marca, como es el espacio donde se fuma, como es, o sea, son ciertas cuestiones que están siendo atacadas, que están permitidas por ley. Hoy por hoy un Oxxo, una tienda de abarrotes no puede tener el naquel a la vista con cigarrillo, lo tienen que esconder, lo tienen que tapar, ¿cómo lo va a sortear el acanaco? Creo que él sería el primer, el primer, la primera persona que estaría, o sea, el primer consorcio de empresas que estarían impugnando esa ley, puesto que ellos tienen una venta alta en ese sentido, pero creo que ese beneficio, si lo ganan el amparo y creo que lo deben de ganar, sería general para todos, porque el hecho de tener una marca para poder comercializar un producto y la otra ley te impida esa cuestión, el conflicto se da y obviamente es de forma retroactiva. Pero Canaco no se va a amparar. No, no tenemos, ¿por qué no nos afecta a nosotros en nuestra institución como tal?, pero apoyaremos a los que lo hagan. ¿Tus afiliados que les pidan apoyo? Que nos pidan apoyo, les asesoraremos en ese sentido, claro que sí, porque eso es algo que no es un comercio, ¿no? Hay abarroteros afiliados a Canaco, a Guascalientes, a Canaco Servitur. Sí, muchos y los estamos invitando a que vayan, claro. Correcto. No llegó la persona de los antros, pero ¿qué saben de la decisión de ellos? Es similar a, hemos tenido mucho contacto, muchos de ellos son también restauranteros, tienen dos tipos de negocios, algunos tienen antros y restaurantes y también ellos en lo particular, cada lugar va a ampararse porque definitivamente las inversiones que ya se han hecho y después de lo lastimado que está el sector después de la pandemia, creemos que es una ley excesiva y que si bien no estamos ni mucho menos en contra de que se busque la salud de la población, creemos que esta no es la medida correcta y vuelve a ser impositiva solo para un sector. Rosalba Naya dice, es contradictorio, se propone aprobar la marihuana, pero sí se prohíbe fumar tabaco, que alguien me explique, dice. ¿Algo que sea en agregar? No, simplemente que quede muy claro que no estamos en contra de la salud, lo que estamos en contra es de que todas estas inversiones que se hicieron en base a una ley que ya estaba, este nuevo reglamento nos las eche para abajo. Sí, creo que nosotros además de eso tenemos que fomentar el comercio, el tabaco es una parte del comercio y obviamente nosotros tendremos que darle el apoyo a los comerciantes para que puedan desarrollar algo que la gente puede dejar de hacer sin necesidad de presionarse porque es una cuestión, como lo acaba de decir don Pepe, de salud pública y que obviamente uno en su situación puede dejar de fumar en cualquier momento. No es una cuestión que la situación se produzca para hacer algo mejor. Pepe Álvarez, Liceo Breseda, bienvenidos. Muchas gracias Beto por este espacio. Gracias don Beto, muy amable.